¿Qué nombre? Guayquita Guayquita Ah, por el huayco Uno de los sobrevivientes, de verdad La verdad, pues, para no olvidarnos, ¿no? Sí Está con su camita, mira ¡Ay! ¡Ay, chica! ¿Qué eres, Epil? Ya no, está mejor Mucho mejor estar aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡China! Tienen sueros Sí, tienen sueros, medicamentos, zapatos protectores Hidratales, todo el de tolicas A la verdad, no, es por la Enlita y a... Enlíticos, todo Ha comido muy bien Ha comido, ya tiene apetito ya, que bueno Ya no vomita, las heces normales Ya no vomita, las heces normales El otro día que la llevaste ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!